saludos amigos de gente rd seguimos aquí ahora tenemos un invitado muy especial si yo le digo a ustedes que me encuentro con elvis martínez te va a decir coño está el hombre de entrevistando al camarón pero tenemos un artista igual de interesante que el camarón tenemos aquí a paco lee el hombre de los colores y de las fusiones cómo se siente para con él dando las buenas tardes a ustedes y agradecido de dios por esta invitación que me han hecho de verdad que me alegra mucho saber que este programa tiene una réplica aquí en república dominicana también sí porque el dinámico también tiene tiene sus tentáculos aquí en república ya tú tuviste en gente red de españa y ahora está en gente red de dominicanas otro dinámico ha sido un apoyo muy especial para esta plataforma y le agradecemos mucho verdad que él sea tan solidario con los otros si es tremenda persona tuvimos la oportunidad con nosotros se dio una 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 particular idea que yo yo llegaba a europa estaba recién llegado porque tenía presentación a madrid estaba recién llegado muy cansado porque había venido de un show en un lugar creo que se llama mallorca no algo así palma de mallorca yo estaba muy cansado porque en esos bailes terminan cinco de la mañana seis de la mañana y tú estás ruling esos bailes y tuve que tomar un tren porque creo que el vuelo me dejó tuve que tomar un tren para madrid y vi la luz del sol en el tren mediano llegué ya fue pasado a las 12 del mediodía y cuando llegué a madrid al hotel tipo fuimos almorzar tipo cuatro de la tarde me dice el manager que tengo una entrevista dije yo por entre mí ahí mi madre yo estaba que no podía ni tener los ojos abiertos y entonces pero después vi que el dinámico era una persona muy afable muy muy gentil y fuimos y le di la entrevista al lobby en el lobby del hotel ahí le di la entrevista y fue muy muy amena y llega adelante mucho una amistad terrible pero te vimos en el tren en el tren uno de los de los software de de españa que estuvimos cantando de la gente y compartiendo allí con con el público de habla hispana y si porque inventando el dinámico el dinámico se la pasa creando como ser muy creativo y se cante aquí maestro que el tren de ellos vamos a cantar aquí está bien mira tú eres un hombre conocido en el mundo de la música tropical pero tú te ha destacado por hacer esas fusiones y tocar varios 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 ritmos en tus canciones y eso ha provocado que tú tenga una permanencia en el gusto popular cómo se logra eso bueno yo desde desde mis inicios desde mis inicios desde niño yo vengo escuchando mucha música me quería escuchando diferentes conceptos y y colores de música y eso siempre me ha gustado le he dado seguimiento a la bachata al merengue al merengue en sus en todas sus ramificaciones la salsa y creo firmemente como que que esporádicamente cada cada equitiempo cada periodo de tiempo como que un ritmo cumple un ciclo y muy personal mío y me da por por crear algo nuevo por por desdoblarme y y hacer algo nuevo el beso creo que es de las canciones que más ha marcado tu carrera así es así es el beso se puede decir que es mi buque insignia la gente me 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 conoce mucho por ese tema aunque yo he tenido otros temas que han sido buenos temas y han tenido pegadas pero el beso se puede decir que fue el que el que nos puso en la palestra si pero antes de eso tú habías hecho un recorrido en la música no puedo hablar un poquito de ese recorrido venimos desde en el inicio venimos de de grabar mi primera canción fue un afro merengue que fue una música antillana merengue fusionado con música en qué año caribeña franquillana y ligado con calypso y soca eso fue en el año creo que dos mil dos mil dos dos mil tres tuvieras de san gritoval no señor yo soy de guerra ok 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 de aquí del distrito nacional de guerra ok y entonces como como esa entusias de guerra que nosotros sabemos que hay muchas expresiones de del pri pri del palo y eso a lo sé y yo me crié bajo esa esa influencia esa influencia yo me acuerdo que desde niño mi familia son cultivan caña cultivaban caña y yo tengo un tío que en ese momento era muy de ahí viene el melado y él y él contrataba mucha mano de obra extranjera y yo me acuerdo que yo pasaba muchas jornadas de 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 bajo la luna bajo la luz de la luna tocando con ellos tocando esos ritmos y también había temporadas allá de que eran de 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 pleno gaga y de y de y de atabales me entiende y yo me crié en esa influencia y le doy gracias a dios por eso porque tal vez por eso que yo soy tan inquieto en la música y después de ahí veces después pasa ese 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 período y vengo entonces invento con mi propio con con hacer un merengue merengue pero a mi estilo ajá con un poquito de cada cosa pero pero con un ritmo ya siempre caribeño con esa esencia de 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 lo que es folclorismo y y y esa música así tropical bien 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 y cuando tú decides que que se te abrió el pechito y te decide lanzarte solo para colé como fue ese proceso eso fue eso fue una decisión que yo tomé por una situación de que yo estaba tocando en nueva york con la orquesta de rabel o rabel el guineo el guineo si yo estaba con rabel por mucho tiempo porque con varios grupos de eeuu y aquí también y sucede que una vez tocamos unas dos o tres actividades y a la hora de pagarnos el manager de tres actividades dijo que sólo iba a pagar una entonces tú sabes que el que trabaja el músico trabaja por su pago no se va yo inteligentemente le vamos a hacer algo págame dos bailes nada más y ya no me debe y él entró yo lo jale aparte le dije vamos a hacer algo págame dos bailes y quédate con uno pero pármelo bien completo y ya no me debe me los pago entonces cuando yo vi que me lo pagó que yo tenía mi dinero como si yo no me vuelva a llamar nunca más y borra mi número si tú quieres no vemos entonces cuando yo llegué a mi casa yo vivía en el alto manhattan en el barrio dominicana parte 2 yo vivía en el 181 y San Nicolás entre San Nicolás y Audubon hermano y yo empecé en mi cuarto de mi casa a pensar yo voy a salir voy a hacer un proyecto voy a iniciar un proyecto ya no quiero ser empleado de nadie ni pasar trabajo con nadie eso como que me motivó entonces yo había grabado con el proyecto con unas personas del afro caribeño pero no prospero yo me tuve que ir de nuevo para Nueva York no prospero allá cuando en ese tiempo veo que Crispy estaba muy pegado de lo típico sí había una corriente de esa estaba pegado también el moñoñón que se dio que estaba pegado chino aguacate y guau esta corriente me gusta mano yo dije voy por ahí esa es la época en la que aparecieron grupos como soberbia no no ese eso era eso fue después de eso después de eso sí en los dos apareció chino aguacate sí 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 el crispy y dije me gusta esa función voy por ahí entonces vine aquí a santo domingo grabé dos temas en esa dirección y los propuse en una en la disquera juan y Nelson y si tuve la suerte me llamaron le gustó la propuesta mía y me grabaron el álbum completo y sacaron el álbum y todo y de ahí adelante empecé mi carrera en solitario vamos a ver qué tema tú recuerdas que tú no puedes cantar un pedacito de que de esa época eso de esos temas que que comenzaron a darle brillo al nombre para con él hoy yo grabé la tinajita una versión fusionada con un tema de joni ventura en paz descanse que yo le yo le cogí la intro a un disco de joni ventura que el digo que decía de que papá matilda papá 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 entonces después yo hacía un puente me desligaba de eso y enragaba el tiro papá 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 la tinajita Si en la barra maria y en matancita le roban los cuartón a la tinajita le roban los cuartón a la tinajita me volaste un pedazo de tu historia como tú llegas a Nueva York como tú sales de guerra donde tú empacaste esa maleta de sueño y decidiste coger para Nueva York yo porque después de ahí a los 14 años yo participé en el concurso calentísimo de 9 y gané yo gané el doble del zafiro luego yo empecé a entrar a grupitos el doble del zafiro yo empecé a entrar en grupitos y en esos grupitos entré a los que está brugando después me fui al hotel Jaragua a la merengue bar después yo caí con Dionis Fernández primero caí con el grupo Tambó como cantante, golista el de los fritos y después caí con Dionis después estuve varios grupos que ni me acuerdo y luego el grupo Tambó se le presenta a una gira se le presenta a un viaje a Estados Unidos yo no había viajado nunca y yo me acuerdo que Carlos López me decía Elvin el pasaporte trae yo no creía eso yo ni siquiera pensaba en eso hasta que un día me mostró mira este papel para que lo lea y me dice si ve tu nombre si ahí estaba mi nombre me dice Valgo esa es la petición tiene visa que saliste en la petición tenemos que ir al consulado tal día y le dije yo mierda pues verdad pero es verdad ahí fuiste aquí mi pasaporte me acuerdo que cuando eso el pasaporte lo que contaba eran tres mil pesos tres mil pesos pero era uno cuarto bueno pues yo estaba feliz con mi pasaporte fuimos en ese tiempo probaban las orquestas en el consulado lo ponían a cantar lo ponían a tocar nosotros fuimos con la orquesta completa y tocamos si me acuerdo que el grupo sonó tan impresionante que solo en la mitad del tema los baratos ya 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 está bien nos visaron a todos a todos nos visaron a todos y de ahí en adelante yo fuimos a Nueva York y yo me quedé allá y yo no me iba a quedar tampoco fue mi madrina que me dijo yo fui a visitar mi madrina mi madrina me dijo eh usted se va a quedar aquí en mi casa una temporadita y yo si yo me voy tal día y ella ajá está bien y estaba lo más chévere yo paseaba mucho cuando llegó el día de irme no me dio el pasaporte ni nadie se queda se queda coger y me dijo usted no va para allá la comadre necesita que usted se quede aquí para que usted la ayude que bueno y ahí fue como me quedé en Nueva York posteriormente fui Dios me ayudó mucho allá porque como a los tres meses me casé y hice mi papel muy bien y empecé a viajar para acá y aquí estamos vamos a hacer una pausa y luego vamos a seguir conversando de algo que fue parte de la conversación de introducirnos cuando tú llegaste así que vamos a la pausa señor director y seguimos en Gente RD bueno señores ya estamos aquí de regreso en Gente RD y ahora nos acompaña aquí además de Pacolé está André Villanueva un periodista joven que ya se destaca como te sientes Andrés me siento muy bien y más en este ambiente teniendo una leyenda aquí como Pacolé de verdad que sí gracias por lo de leyenda más que una entrevista yo me siento en una escuela escuchándote y aprendiendo de tus inicios de verdad que sí que es una historia bastante digna de destacar una historia romántica ya lo sabes Pacolé hablábamos en los pasillos fuera de récord sobre el tema de de cómo los artistas han tenido que evolucionar a las plataformas digitales para hacer dinero y precisamente conversábamos con André la forma en que tú debiste aprender a manejarte con las plataformas digitales para poder hoy en día decir que tu música es tuya de verdad bueno ese tema lo trajo a la mesa con la Sion Andrés si tienes alguna inquietud Andrés también mira lo primero es para introducir la conversación es cómo tú estás en lo digital estás organizado fue traumático no tuviste que demandar a nadie porque ahora la demanda se ha convertido en algo normal la organización de lo digital y los temas y la firma de las diqueras y los productores y eso cómo tú estás en lo digital Paco le cuéntanos sinceramente en lo digital como al pie de la pregunta todos hemos tenido que de una u otra manera empezar a organizar nuestras plataformas y nuestra carrera en esa dirección porque esto es lo actual eso es lo 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 moderno lo nuevo antes nos regíamos por una disquera una venta de unos discos ahora no ahora es digital los streaming el contenido esta es la era digital y los artistas vanguardistas y el que y el que oye y el que y el que y el que quiere llevar su carrera al siguiente nivel tiene que desdoblar o tiene que iniciar apuntándose en esta etapa de organizar su 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 plataforma digital yo pude ver demandado personas a mí casi no me gusta demandar ni verme los asuntos legales yo prefería aprender y organizarme en este momento estoy muy organizado gracias a Dios cada día más aprendo un poquito y cada día me 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 inmiscuyo más en lo que tiene que ver lo que tiene que ver con plataformas digitales estoy trabajando mucho en ese sentido estoy organizando saneando optimizando mis plataformas cada día y llenándolas de contenido porque yo sé que eso en un futuro va a ser lo que nos va a dar el el descanso el retiro y nos va a permitir vivir una vida digna porque ese es el futuro es un poquito complicado el sentido en el sentido ahora de que las plataformas junto con las redes sociales estamos en una era donde hay que crear mucho contenido así es lo más estresante de lo y te lo digo por mí lo que nos cuesta más es tener que crear tanto contenido para poder mantenernos actualizados si me entiendo claro pero no tuviste trauma no tuviste que perder canciones no 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 tuve que perder canciones lo que tuve que perder fue dinero ok tuve que perder una platica para para sentar cabeza o para actualizarme o para empezar a creer en las plataformas digitales pero tú sabes que eso no es algo que es exclusivo tuyo no no tenemos artistas de larga data y de la nueva generación que no están recibiendo un peso por su master no están recibiendo un peso por sus producciones porque realmente no creían en esto los artistas que comenzaron a aprovechar el tema de las plataformas digitales fueron los urbanos y los urbanos es que introducen y la gente estaba un poco escéptico con el manejo de los urbanos en ese sentido y se descuidaron y tenemos artistas famosos que hoy en día todavía no están aprovechando las plataformas digitales este es el caso del conflicto que tiene Zacarías Ferreira con el español Dani Daniel que ahí hay un lío que todavía no se sabe de quién de quién es una cosa y de quién es otra es un tema que tiene que ver con derecho de autor que es parte del negocio pero diferente a las plataformas digitales porque el derecho de autor es primero eso se reguló muchos años antes ¿me entiendes? pero como antes no existían las plataformas digitales y los contratos se hacían en base a lo que se hacía en ese momento que era la venta de los dicos el porcentaje ¿cómo legalmente podría ser vinculante un contrato que no estipulaba la plataforma digital como una diquera como un productor puede pretender adueñarse de un porcentaje si no hay documento firmado en ese momento? si todo era en base a la venta de dicos y esto es diferente te voy a poner el contexto esas diqueras se aseguraban de hacer un contrato lo primero que había una clase que decía este producto es nuestro a perpetuidad a perpetuidad ¿sabes qué significa eso? para siempre no había un plazo establecido 10, 20 años no, para siempre esos fonogramas y esas cintas maestras son a perpetuidad de hecho ellos crearon su estudio dentro de la misma empresa para que ese es un punto el otro punto no saliera nada el otro punto es que ellos pagaban por ese fonograma eran ellos los que construían la producción ejecutiva eran ellos los que pagaban a diferencia de hoy que hay artistas que tienen suficiente dinero y que pueden pagar todo pueden costear todo antes al no tener dinero para invertir la productora las diqueras lo que hacían era que hacían todo y otra cosa a los artistas esos contratos eran unos contratos muy bien estipulados muy bien establecidos le limitaban al artista en ese sentido y claramente se le delineaba un mínimo un por ciento mínimo pero que también la disquera se aseguraba de ponerlo que la disquera tenía el derecho de vender ceder a terceros a mi generación que viene atrás a todo el mundo y eso significa el futuro así es ceder vender dar otorgar permiso otorgar poder la disquera tenía todo con la experiencia vivida para concluir con este tema con la experiencia vivida en ese sentido que tú le aconsejarías a los nuevos artistas y artistas que todavía están en proceso de organizar los ingresos con las plataformas digitales que lo más pronto posible que lo más pronto posible comiencen a aprender a empaparse de todo esto y que antes de firmar contratos antes de de asumir un compromiso por escrito que lo lleven donde un abogado que sepa de la materia no un abogado que alquile casa no un abogado que 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 hay abogados que se especializan en la materia de derecho de autor en la materia de contratos para artistas no un notario que cobra dos mil pesos no no un notario no no ni un alquil a casa tampoco cada 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 zapatero a su zapato y que no se emocionen al firmar un contrato yo sé que cuando uno no no lo conoce nadie y que uno tiene esa hambre ese deseo de que de pertenecer a la industria o de o de explotar ese talento uno uno firma hasta con un vendeplátano con quien sea pero yo les aconsejo que que antes de filmar que 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 se hagan de un abogado y a los artistas en general los artistas no podemos hacer nada sin la aprobación de un abogado yo no hago nada yo estoy de acuerdo con ti yo no hago absolutamente nada yo no muevo un dedo si mi abogado no me dice en sentido general yo no te visito a ti si no voy con mi abogado yo he ido yo he tenido como todo el mundo verdad como todo el mundo he tenido unas cuantas pruebas legales pero por por ser precavido Dios me ha ayudado no he salido airoso porque yo yo no hablo una palabra si mi abogado si mi abogado no me dice si no tengo abogado no hablo le digo dame un chance que no voy a poner un contrato con mi abogado que el producto de los contratos que hacen productores y diqueras con un escenario que se está dando mucho especialmente con los urbanos con los nuevos talentos que el 90% y creo que me quedo corto creo que más del 90% terminan en demanda o el artista demanda a la diquera o la diquera demanda al artista y al final yo creo que pierden ambos bandos porque primero el artista deja de producir y segundo la diquera deja de percibir ingresos que por no tener una buena relación de negocio se pierden dinero importante y eso el 90% me quedo corto el 95% el artista pierde mucha vigencia claro hay artistas que en tu prime con un proceso de demanda que te frise ese proceso te frisa por ejemplo tu mencionaste un caso ahorita que cuando el proceso terminó ya la había desaparecido claro ya no tenía sentido ya no tenía sentido cuando le dan el release ya no tiene sentido tú te sientes libre y todo pero ya tu carrera también los artistas a mi yo pasé por una prueba como esa de que tuve que durar tres años yo duré tres años que no podía hacer muchas cosas mi abogado me dijo el abogado mío me dijo yo te aconsejo mejor que te pare de trabajar hasta que eso pase si porque mientras estuviese produciendo el nuevo disco el nuevo tema iban vinculante si yo estaba vinculante al contrario claro hay que no se puede firmar con hambre ni con ni con mucho ni con mucho ni con mucho deseo hay que esperar no sé si hay que esperar su momento que es lo que hay que hacer pero hay que tener mucho cuidado eso es como el que va al supermercado el que va al supermercado tiene que comer primero antes de ir porque si no se lo va comiendo todo yo creo que la clave es lo que tú dijiste buen asesoramiento legal realmente pero no solamente yo te hablo en sentido general mira ese pelotero que estos días es un caso Wander Franco es que tú después que tú eres profesional necesitas que alguien te diga lo que está bien y lo que está mal tiene que tener un manejo distinto claro que sí nosotros sabemos que tú vienes trabajando hemos venido viendo que desde el 2020 tú vienes enlazando temas producciones y ahora estás sumergido en algo nuevo ¿de qué se trata? Este es un nuevo tema que yo como te dije en mi afán vanguardista y de estar actualizado con los tiempos no me detengo en esa visión de que yo sé que lo nuevo es lo nuevo hay que apostar siempre a lo nuevo yo nunca estoy conectado ni tan arraigado en el pasado yo siempre creo en la posibilidad de que algo nuevo va a impactar de hecho ya lo demostré porque yo fui si no fui el primero fui uno de los primeros que pegó una ranchera mexicana convertida en salsa ahí en adelante fue todo el mundo atrás de mí y gracias a Dios por eso porque muchos muchos colegas han hecho éxito con esa fórmula ahora estoy promoviendo una canción que parece que viene de por ahí mismo es una canción urbana una canción urbana muy del momento es una canción de Maluma y Karin León y yo la hice una versión salsa se llama Según Quién una canción chulísima yo le hice creamos un estilo de salsa para esa canción muy peculiar porque es una salsa pero también tiene un lado que suena bien urbano estoy contentísimo con lo que como me está yendo le está yendo muy bien en YouTube a esa canción la lanzaste estando aquí en el país si la lancé ahora a final de diciembre la lancé a final de diciembre hace solamente la canción tiene como 10 días como 15 días los 17 días que tiene el año más o menos tú no resides en República Dominicana en la actualidad yo resido en las dos partes tengo mi interés se lo puesto en Estados Unidos un vi aquí otro allá porque te iba a decir que por ejemplo siempre da muchos resultados cuando tenemos un boom local con temas hacia el exterior que es distinto cuando uno por lo general siendo latino por ejemplo dominicano en específico lanza un tema ya estando en el exterior a que se pegue mundialmente y que tenga una buena acogida en nuestro país de origen a veces cuando lo lanzamos aquí el boom es aquí se va al exterior ¿cómo tú te estás haciendo con eso? ¿cómo tú ves la aceptación del público? tú estando en ambos lados como lo acabas de decir mira que sucede ¿cómo te recibe el público? nosotros no somos pariguayos los artistas la República Dominicana es la plataforma de lanzamiento claro si tú te das cuenta la mayoría de artistas internacionales de todos los géneros siempre tienen que lanzar por aquí y venir a trabajar aquí bueno yo digo que Bad Bunny está donde está por este país así es y la mayoría de ellos todos ellos están aquí están donde están dieron el salto tienen que venir aquí a trabajar su producto obligado para poder tener notoriedad y pegada en el extranjero yo vengo y hago todo mi trabajo y mi lanzamiento aquí por eso porque si tú logras tener éxito en la República Dominicana tiene éxito en el mundo entero a eso me refiero ahora nosotros tenemos la ventaja de que el que tiene nombre que lo ha conseguido desde aquí ya puede estar en cualquier lado y en todo sitio trabaja eso es un punto a su favor pero tú no crees que si tú haciendo el lanzamiento teniendo nombre y aún viviendo aquí impulsándola desde aquí full time tú no crees que te podría ir mejor que estando en ambos lados hacer lanzamiento y luego irte o si tú te dedicaste aquí para tú explotar y volver a resurgir como tú estabas en esos tiempos en tus inicios tus orígenes la música es una siembra aquí se siembra pero tú miras y mientras tú mientras la cosecha está germinando tú estás en otro lado también trabajando claro porque tú siembras algo hoy o en la música tú siembras una canción un árbol o lo que sea hoy pero a veces no da el fruto que tú esperas y tienes que seguir sembrando claro porque esto no termina hasta que no termine esto es si este tema no me funcionó trago otro ¿me entiendes? entonces tú no es que tiene que estar en ningún lado anclado es que buscar la estrategia de lanzarlo en un nicho donde tú tengas donde tú tengas donde se te conozca y donde funcione donde te salga más económico y donde y donde dé más resultados yo te digo esto precisamente termino aquí porque tengo ejemplos termine que está temprano tengo ejemplos de muchos artistas que tienen un nombre bien 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 posicionados se han ido al extranjero y luego no vuelven a ser el mismo artista y siguen promoviendo su música allá siguen haciendo bailes allá y no vuelven por ejemplo Luis Valga Luis Valga y puede vivir mil años por Luis Valga pero ya no es lo mismo que quedan todos aquí que se mantienen más vigentes Antonio Santos Luis Rodríguez están sacando temas no son lo mismo luego que se lo que pasa es que lo que pasa es que el mundo de la música ha cambiado mucho el mundo de la música ya no importa donde tú estés el problema es que si las plataformas digitales te pueden llevar a cualquier parte del mundo tú no tienes que andar con el diquito abajo del brazo como sucedía en los tiempos por ejemplo de Josie Esteban que nos contaba a nosotros que salió Puerto Rico andar Puerto Rico completo redistribuyendo el disco y luego se dio cuenta que el disco estaba pegado como al tiempo yo entiendo hoy no hoy arranca de una vez yo entiendo su punto tu punto está correcto pero él tiene razón ya tú no tienes que estar en ningún país ahora sí tú tienes que hacer la promoción del producto tuyo en un lugar como este como República Dominicana donde están todas las condiciones dadas para que para que el mundo entero sepa que tú estás promoviendo una canción exacto no quedar si te quedas fuera de la República Dominicana y no lanzas nunca desde aquí no se va a notar nadie se va a enterar porque es de aquí donde 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 de verdad la voz casada que es precisamente lo que tú estás haciendo en este momento sí claro yo lanzo yo en eso no me pierdo yo lanzo todo desde aquí y le hago su tiempo y le hago su promoción en esto andamos en promoción por eso estamos aquí y entonces que te quiero decir desde aquí yo me muevo a otros lugares a otros países pero vuelvo aquí y sigo Paco Le nosotros estamos contentos de tenerte aquí lamentablemente ya el tiempo se nos acaba y quisiéramos que tú nos deje un no vamos a decir una reflexión pero si pudiera ser una anécdota de cómo se logran las cosas para que así esa gente que que anda buscando un sueño esa gente que quiere cumplir una meta nos pueda pueda conseguir ese ese aliento ese ese consejo quizás que necesitan en estos momentos bueno yo como anécdota como de parte mía la fórmula la fórmula que yo siempre he usado y la que nunca dejaré de usar es agarrarme de Dios con las dos manos y no soltarme nunca yo nunca me he soltado de Dios yo nunca he dejado de depender de Dios y de recibir la ayuda de Dios para todo dejarle en conocimiento que la ayuda del hombre es vana el hombre no ayuda la ayuda de Dios te puede llevar yo uso un lema mucho que le digo a mis hijos sin Dios tú no puedes abrir ni la puerta de la casa sin Dios pero con Dios tú puedes abrir el mar en partes en dos y yo le digo a la gente que no dejen de soñar ni de creer en ellos porque los sueños primero son sueños y luego se ven hechos realidad pero en la música la fórmula que yo he usado es que todos los días desde que yo me levanto yo hago algo por mi carrera yo hago algo por mi carrera todos los días yo tengo que hacer algo por mi carrera aunque sea insignificante pero hice algo y decirle a la gente que crean que crean en su talento si tienen un talento que crean en él y que no dejen de creer nunca gracias por la invitación me pueden seguir en YouTube mi canal de YouTube que les invito a que ustedes se suscriban y además de suscribirse nos den un like y hagan sus comentarios que eso ayuda a que mi canal sea positivo o negativo como te quieran y también si quieren si quieren no es obligatorio me pueden seguir en Instagram arroba pacoleoficial en Instagram seguimos con gente RD gente RD